¿Qué están haciendo el pedido del mes? Deberían dejarlo ahí, pues, ¿viste? Cacharon que había mucha gente grabando como yo. Y ahí igual nomás, pa' adentro. ¿No falta confort en la comisaría? ¿Estos son los mismos que echaban los Smart TV al furgón? De los creadores de... ¿Te basaste? No es necesario. No, te basaste, po. Si ya no es tuyo, ¿por qué no lo dejan en el super? ¿Viste? ¿Son los mismos que se echaban los Smart TV al furgón igual en Santiago, po? Sí. Si no es necesario, po. Mirá, está buscando qué recoger. Mi mamá. No. No. No.